Música Compañero Madre mía compañero Que estamos aquí en E-Wars Que me lo habían pedido Bastante suscriptores, bastante gente Me había dicho que, bueno Jugara en E-Wars, pues aquí estamos en E-Wars De mapa de 2, estamos en Forest, bueno a ver, Revenge ¿Tú haces el puente al centro? Ah no, no, no Te voy a dar mi armadura para que fueras Ok, te preparo armadura Que tú vas, y ahorita No nos conviene tener Vecinos, sabes, a ver 13, 14, 15 Tenemos que exterminarlos Exterminarlos como ratas Ahora pues deja poner esto acá, esto acá Esto acá Necesito comidita Madre mía compañero A ver, deja agarrar esto acá Tengo 16 de hierro Creo que con esto acá ¿Sabes? No sé por qué Ya viste que Mira ahorita, ahorita Aquí afuera se me ve Este El puente de De Bueno, o sea Amarillo Ajá Pero si abro mi inventario se ve Café así normal Así todo feo Ok, mientras le voy a poner Oreninska a nuestro huevo Me dice cuando llegues allá para que Ok, ok Como que sea más Al pendiente Voy a hacer puente Un poquito puente para arriba Para que Nos alcancen Sí, sí Recuerda 15 de oro y 15 de diamante Mientras yo voy a cubrir el huevo Con un poquito de cristal Eso acá y eso acá Ok Estamos en 1.8 1.9 1.9 Pues bueno Por un lado está bueno Y por un lado está mal 15 de oro y 15 de diamante Con eso Con eso lo hacemos ya Como para campear casi casi Pero pues bueno Ya sabes que a mí no me gusta campear A ver Deja poner esto acá Y ahí está Está todo bien Ya cubrí el huevo casi al 100% Revee Ehm Llegamos Ok, ok, ok Hay demasiada gente En el centro Ya Se están matando O ¿Qué pasa? No, están campeando Ok, me voy a comprar Una espada De No, no, no Deja de comprar mejor una hacha No sé por qué Antes yo era bien pro Con la hacha ¿Sabes? Si te acuerdas Cuando antes siempre Y después no sé El team de Skywars Como que me cambió todo eso Porque había gente Que no usaba De plano la hacha Y te pegaba así Entonces Me adapteó otra vez A lo que es la espada Entonces bueno Vamos a comprar aquí un pico Y A ver Este ¿Quieres comida Revenge? Para que de una vez vaya No, no Tengo Tengo Agarré Antes de irme Ok Entonces yo voy rápido A las otras islas A las islas vecinas A romperles el huevo A ver Vamos a comer un poquito De carne Y a ver Hay gente Que quiere romper huevos Que anda por aquí Rondando Ok, ok Así que Ten cuidado Atento Atento Yo voy por los verdes Este Si puede Regresa Si es que puede Si es que puede Ok, ok, ok He hecho ya voy en camino Tengo 18 diamantes Madre mía Compañero Que le rompo El huevo A estos tipos ¿En dónde estás? En el verde Dios Madre mía ¿Pero qué? Paliza le doy a ese Oh por dios Oh por dios Ahí está Muerto Muerto Madre mía Que me voy a encontrar ese Oh por dios Se le ha aniquilado Al equipo verde ¿Sabes campeón? Ahora deja agarrar Un poquitito de bloques ¿Por qué? No llega No llega No llega No llega Si puede Si puede Si puede No revés No revés No revés No 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 En caso de que nos rompan el huevo Regresa 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 Ahí voy Ahí voy No 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 Lo estoy deteniendo Lo estoy deteniendo Ya voy por las escaleras Nada más Pégale 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 No Madre mía Madre mía Madre mía Compañero Compañero Que lo alejamos ¿Sabes? No Oh por dios Casi casi se cae Madre mía Que necesito comer ¿No tenías espada tú? ¿De madera? No 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 Madre mía Madre mía Madre mía Aquí te doy Ten ten una espada de madera Ten una espada de madera Madre mía Que por poco Estuvimos a punto de morir No rompió ningún grisal Por lo que veo Que bien Que bien Que bien Es que hay cristal Bastante Es que hay bastante Bueno Hay personas que se tardan bastante O sea ¿Quién no trae a un pico A una isla Con la intención de romperles el huevo ¿Sabes? A ver Dejá Acá Acá Vamos que lo mato Vamos si puedes Si puedes Madre mía Que el naranja El team de naranja Los naranjas Están acá al lado No, pues Están aquí Dos No Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Tú, tú, tú Yo tengo pico No tienes pico Regresa, regresa Entonces Sí, sí Viene por diamantes Ok, ok Entonces Aprovecha, aprovecha Ahorita Ahorita Como que nos dan De tener miedo Por lo mismo De que nos acabamos De reventar Madre mía Creo que yo me he comido Mejor con la espada ¿Sabes? Ya Es que también Es que me sigo acomodando También con la hacha Pero Me siento lento Por la costumbre ¿Sabes? De eso De ya estar así Como que por pena De una manera Bastante rápida Ahora vamos a comprar El pico Otra vez Este Reventar Te compro un pico Ten Ahí está Ya tienes pico Dios No conseguí suficiente Horror Yo ahorita Voy a la isla De los naranjas Cómprate Este Espada de piedra O algo así Voy a la isla De los Naranjas Lo digo por si acaso Me matan Para que vayamos Ok Pues bueno Rápido Voy acá Madre mía Es que es un riesgo Es un riesgo Es un riesgo Pero Corre Corre Están entretenidos Y no parado Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Madre mía Compañero Compañero Que me lo has hecho Madre mía Madre mía No puede No puede No puede No No Eso ya no Eso ya no Ay Madre mía Que Por poco Me reventaba Al otro Al naranja ¿Sabes? Deja 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 Comprar Una Hacha Madre mía Que rompiste Es el puente ¿Sabes? Te intimidaron Por si acaso ¿Sabes? Ahí está 48 Ya tengo Para mi Hachita No Mejor una Espada Es que No sé Ya Me voy De comprar Una Hacha Es que Con la Hacha Maté La otra vez Hace ratito A dos ¿Sabes? Fue una Manada Bastante Rápida Construye Tres el puente Necesito Ir Por los Moraditos Voy Voy Toma Toma Y te A dos No Ahora dejo Comprar Un poquito De hierro Acá Voy a matar Al naranja Hijo de su madre Creo que nos va a llegar ¿Sabes? Al naranja Madre mía Adán y va Adán y va Nos quiere llegar Al naranja ¿Ya está aquí? No, no, no De lado De lado Nos quiere llegar Acá Seas puente Yo me quedo De ese lado A cubrir Tú vele A subir Yo mientras Me quedo Aquí a cubrir Rápido 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 Madre mía Deja ver Agarrar el hierro ¿Y qué más me puede comprar? Tengo carne Ahorita estamos bastante bien ¿Sabes? A ver Mátalo Mátalo Ahí está Madre mía Que le vas Ahí está Lo puedes reventar Revienta Lo revientas Ahí está Vamos 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 Recuerda Críticos Críticos No En verdad En verdad A ver Deje ir yo Deje ir yo Ya viene La presa grande Los que me están preocupando Son los morados ¿Cuánto? Si agarraste los 15 diamantes Para mejorar la máquina Sí Está a nivel 2 Ok Ok Hay que preocupar Tú quédate En la máquina ¿Dónde está el tipo este? Ok Madre mía Ahí está Me lo he reventado A ver Deja comprar Una manzanita De oro De acá Deja comer Un poquito De carne Y una manzana Dorada A ver A esa manzanita Dorada Ya estamos Lichos Ok Deja ver Cómo está Lo que es El equipo Morado Porque en verdad Me está preocupando Bastante Puesto que No se ha sabido Nada De ellos Desde hace rato A ver Deja agarrar Un poquito De hierro De este lado A ver Diamantito Diamantito Si puedes agarrar Un poco de oro Sí, sí, sí Para cubrir El huevo De obsidiana Los morados No tienen No tienen Su huevo De obsidiana Pero Ya van Creo que Full hierro Bueno los dos Ahorita vi uno Que estaba full hierro Con una hacha De piedra O sea Se ve de que Agarraron Lo que les parecía Y se fueron a campear ¿Sabes? Ahorita No mejoraste No abriste la máquina De oro O algo así No, no, no Está todo cerrado Ok, ok, ok ¿Cuántos diamantes Tienes para Mejorar la máquina De oro De diamante a tres? Tengo dieciocho Entonces ahorita Ahorita Es que yo estoy juntando Diamantitos acá Y oro Y oro También para proteger El huevo Pero a ver Deja estudiarlo No, solo hay un tipo Que está con full hierro ¿Sabes? Entonces yo pienso Que el otro Es como que su El que no le está dando Nada Porque se ve que ahí No están equilibrados Ahora sí Y el otro Ni si que tenía Una espada buena O sea Tenía una hacha de piedra Por lo tanto Significa que están Un poco más puros Que nosotros Ahora deje de hasta acá Ok, ok, ok Deje ir a la isla Yo voy a la isla Con treinta de oro A ver Voy a mejorar La máquina Primero agarro este hierro Y voy rápido A la máquina Ya tenemos Máquina de diamantes Nivel tres ¿Sí? Sí, sí, sí Ya voy a armar Me voy contra El equipo Morada Les voy a ir por arriba Por los cielos Ok, ok Para que se les quiten Los campers A ver Vamos a quitarnos Esto, esto Esto, esto Nos ponemos Y a ver No digo que tengamos Mucho horror A ver Voy a ver Voy a ver Si puedo mejorar La máquina de diamante De lo que es el centro A ver Y no sé Si se pueden mejorar Los dos Es que Por lo que veo Es que ni siquiera Van a salir de suela Por lo tanto Nosotros tenemos La isla del centro No mirada Para nosotros mismos A ver Voy a agarrar ¿Qué pasa? Pues ya Puede que tengamos Triple producción ¿Sabes? De hecho Triple No sé Pero veo Es que el tipo A los de esos tipos Me los reviento Cuando quiero Es que uno Se ve que No, no En verdad Es que Solo uno Tiene poder Y prácticamente Ni siquiera Esto tiene poder Madre mía Que me hace falta Cuatro de diamante Para mejorar La máquina De diamante A nivel 3 A ver Deja ver Si puedo agarrar Diamantito de acá Ahí está Ya tengo Para la máquina De diamante Nivel 3 De este lado Ahí está Ahora Deja juntar Ahora Solo tengo Tres manzanas Doradas Me imagino Que con esta Orellita Ya A ver Ok, ok, ok Esto acá Vamos Espera Falta un rojo Falta un rojo Por cierto Es que jamás Nos tenemos que distraer Falta un rojo Si, si, si Ni siquiera me había Puede que esté Escondido en una isla ¿Eh? Puede que esté En una isla Escondido No está en su isla No está en su isla Me hace bastante raro Se me hace bastante raro Eh, a ver Fíjate a los lados No, no está No sé Rayos Es que el rojo Está escondido Pero es que También necesita Agarrar materiales Puede que esté Una isla Echotada O algo así Más o menos Con Con todo aumentado ¿Sabes? No, no creo A ver Deja Deja ver Tengo 26 De esto A ver A ver A ver Esto está acá Y me voy a comprar Un arco De Retroceso Acá Y Un poquitín De flechas De este lado Ok, revenge Voy a agarrar Tentita de la máquina De oro Acá Porque necesito Bastante comida Y de una vez También Agarro bloques Porque Voy a tratar de Madre mía Revenge Que ya te iba a dar En serio Pensé que era el rojo Pensé que era el rojo Normalmente dije No, madre Siempre estuvo en nuestra isla A ver Deja agarrar esto Acá A ver Yo pienso que con estas manzanas La verdad Ya hay suficiente Para que podamos ir De una De allá De una manera Bastante segura Y ahorita Espero que no tengan Todavía en lo que es En su isla Este ahora Así que obsidiana Para que pues bueno Pueda romperla De una manera Bastante fácil Trata también De observar Revenge Que no nos venga De la isla Donde nos iban a construir Porque estamos Bastante En bastante riesgo Pues ok No quedo muy Lejos De nuestra isla Así se agarró Bastante tramo El chico Ahora no hay nadie Por lo que veo En lo que es En la isla Del centro Ya rompieron Digo ya pusieron Esta obsidiana En su huevo Nosotros también Ya tenemos obsidiana Ok Ya voy al rojo Ya voy al rojo Ya voy al rojo Ya voy al rojo Ok 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 ¿Vas a por él? Si Si Ya voy Ya voy Ya le voy Oh 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 que lo tiro Oh vamos Vamos No en verdad En verdad Como yo que hagan eso Revenge Prepárate Ponte ya de una vez algo Porque si no Nos pueden llegar así De repente Y ya En lo que se hacen Las cosas y así Deja comer un poquito De manzana dorada Acá de este lado Y ahorita a ver Si me pueden hacer Un hacha Por lo menos Y es raro ¿Sabes? Es que en verdad Como ya las personas Que en verdad Luego luego Me vio Le di un golpe En la mera cara Y de repente Se fue Y se echó a correr A 18 19 20 Nos viene 21 Revenge 24 Madre Nos viene Nos viene Nos viene Nos viene Nos viene Nos viene No 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 le rompas El puente Es nuestra perfecta Oportunidad Para que venga Nada más Cúbrete Ignóralo Por un momento Ok No es que Cómprate Ahora si Que una espada O algo así Madre mía En verdad No sé si irme Por él A ver Tú cómprate algo Yo voy por él Yo voy por él Yo voy por él Madre mía Con que me haga otra vez Ese jueguito En verdad que ahora si Me lo tomo Bastante personal Con ese tipo A ver Vamos Que yo tengo Bastante experiencia O tuve bastante experiencia Con la hacha Espero que pues bueno Esta vez no me vaya a fallar A ver Creo que Se va a regresar En verdad Hace algo Hace otra vez La misma tontería Neta que Hace otra vez La misma tontería A ver A ver Ya 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 estoy en sila Las piedras Rodando Se encuentran Y tú Y yo Un día Nos salvemos Encontrar Mi saltante Cuídate Y Los críticos Señor No hagas nada Que lo tiro Que lo tiro Oh por dios En verdad Que buena O sea Ves 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 Como no pueden Es que en verdad Con quien se meten A ver Vamos a agarrar un poquitín De diamante A ver Tengo Me faltan dos Me faltan dos Este Ah que bien La maquina del rojo Están Bueno La maquina De diamante Está a nivel Este Ahora si que Tres Oh madre mía Rebel Vamos a tener que hacerle puente Por el aire A los morados A ver Vamos a ponernos Esa madurez De hierro Esto acá Esto acá Oh madre mía Que me están disparando Me están disparando Rápido nos quitamos Esto acá Esto acá Esto acá Botas tintado No 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 Bueno Que es mejor El arco de poder O el arco de empuje Hierro 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 Eh Yo pienso que En esta silla Yo siento que es arco De Arco de Este Este Retroceso Bueno Empuje Ok ok Este pues Es que las sillas Están bastante chiquitas Aquí sabes A ver Vamos a poner esto acá Y esto acá A ver Vamos a poner un Vamos a comprarnos Un pico de diamante De este lado Y En verdad Nos vamos a comprar Este comida Bastante comida No 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 Estás en la isla De los rojos Este De los rojos Si 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 Ok Mientras me voy a comprar Este pedazo de comida Acá Y Flechitas A ver Vamos a poner esto acá A ver Eh Oh A ver A ver A ver Yo pienso que así Voy ya bastante bien Ok 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 Me compro flechas Si ni siquiera tengo arco Ja 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 A ver Deja comprarme rápido Un arquito De Ahorita que Ahora si que como les voy a tener que atacar por Este Catorce Por arriba Si Voy a atacarles por arriba Me voy a tener que comprar un arco de poder Porque en verdad No lo voy a poder tirar A ver Vamos de este lado Ay madre mía Que ya me compro un arco De empuje Sabes A ver Rápido Vamos Que no nos tienen Que no nos tienen Que no nos tienen Ahí está Ahí está Uf Uf Buena A ver A este revés Vamos ya los dos Acá Voy 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 Pero voy en camino Ok quedando A ver Que árbol más alto Yo pienso que este es de diamante Creo que es el centro No 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 Es que debe de haber aquí otro A ver Deja ver Verificar las escaleras Ok Ya había un árbol A ver De este lado Estás arriba de los árboles Voy a ir hacia arriba de los árboles Es que hay un árbol En la isla amarilla Que sea bastante alto Y aparte tiene unas Unas este Escaleras Necesitas construir un puente Para que ya no tengas que poner bloques Porque en verdad Es bastante odioso Y más Cuando no se sabe Si te van a tirar O algo así A ver Vamos Pongo este bloque acá Pongo este bloque No 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 Es que en verdad Siento que me caigo Porque De tanto De tanta hora Así que bastante hoja Ni siquiera se sabe Si hay un hueco A ver Vamos Papu Ya vi dos morados Habrá forma De llegarles por debajo No creo Es que están Hasta pusieron En el espejo Reves Vas a venir ya Si estoy Bajo tuya Tú distráelos No 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 distraigas Solo Dime si me ven Escóndete en un árbol Te ven Te ven Te ven Bueno me ven a mi Ok Creo que te han visto Si de repente apuntan Ya te vieron Ya te vieron Ya te vieron No creo que me tienen Madre mía Madre mía Necesitarías hacer Lo más alto El puente Lo más alto Que puedas De hecho De hecho A ver Es que Madre mía Sube 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 Lo que voy a hacer Ahí está Ahí está 30 Con 30 bloques Me quedo En verdad que se me empujan Desde aquí No pero creo que ya no pueden Apuntar No en verdad Si si pueden apuntar Los entretengo con flechas Rápido Rápido Ré bien Rápido Ré bien Todavía Tienes que subir Tienes que subir Junto conmigo Porque en verdad No tengo Manzana de noche Tienes tu manzana de noche Una Bueno por lo menos tú A ver Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ahora sube Ya estás Ok Ahora yo voy Para arriba Madre mía Me quedé sin bloques Esta es la misión En verdad Aquí tenemos todo O no tenemos nada Si no se va a alargar Un poquitín más La partida En lo que Vamos y otra vez Nos reconstruimos Tenemos que matarlos De una manera Increíble ¿Sigues vivo? No mueras ¿Eh? Reveje Sube 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 Reveje Sube Reveje Voy 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 No revés Me van a matar Me van a matar Reveje Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo Estoy subiendo En verdad Reveje Rápido 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 Reveje Me lo voy a tratar De tirar Pero ven rápido Ven rápido Llegó Madre mía Ya llegaste Ya llegaste Ya llegaste Rápido Rápido Ahora matarlos A matarlos A matarlos A estos Noobs Madre mía Hay que tratar De tirarlos Hay que tratar De tirarlos Ah Este tipo Se está ocultando Está haciendo Ahí está Vamos 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 Oh Por Dios Ahí está Ahí está Ahora bukake A este tipo Oh por Dios Ahora necesito Necesito Este Cubrime 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 Rompo 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 Ahí está Ahí está Vamos Vamos El plan secreto ¿Dónde está el tipo? Madre mía Se quiere Se quiere fugar Se quiere Ay por Dios Eso les pasa por campers Si todo Hubiera tenido Mira Mira A ver Pa Madre mía Oh Ahora y ahorita Me tiras ¿Sabes? Oh Oh Que buena Estuvo easy ¿Sabes? Aunque por un momento Pensé que nos iban a romper El huevo Así como no chicos Espero que les haya gustado ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os ha gustado? No me importa tanto los suscriptores ¿Qué os ha gustado? Es ponerles, más que lo mismo de siempre, gracias Etcétera, entonces pues ya, en verdad me da pena Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video De hoy, aquí Krelav y Revenge ¡Fuera! ¡Adiós!